José Pinilla, o como muchos lo llaman, el mago Pinilla, comenzó a involucrarse en el mundo de la magia desde muy pequeño. Todo por casualidad y gracias a su padre. Empecé a gustarme la magia con mis ocho añitos, porque mi padre se dedicaba a irnos a Madrid, a Sanadú, y había allí siempre un puestecito de magia, donde vendían magia, y siempre compraba algo, y cuando llegábamos a casa siempre me ponía lejos, me decía quieto ahí, empezaba a hacer jueguecitos y tal, y eso fue lo que empezó a ilusionarme por este mundo tan bonito, y luego con cosas de, me acuerdo si eran con 14 años o así, ya empecé a hacer algunas pequeñas actuaciones a la familia, a los amigos, y eso fue lo que poco a poco ya me fue haciendo subir el escalón y empezar a dedicarme a la magia. La magia ha aparecido en los momentos más cruciales de la vida de Pinilla, como esa luz que aparece en la oscuridad más profunda. O sea, yo necesito la magia en mi vida para poder salir de los problemas, los pequeños problemas que haya, pues yo necesito hacer magia, es lo que me ilusiona. El poder de los sueños es como se titula el libro que recientemente ha escrito, un ejemplar en el que Pinilla narra su dura infancia, marcada por el acoso escolar, y su terrible adolescencia en la que ingresó en una banda de skinheads. Durante toda esta etapa, el amor por la magia siempre estuvo presente. Por ejemplo, el bullying, lo que hacía yo para describirme de ese momento, lo que hacía era esconderme de los roperos y hacer jueguecitos de magia, allí yo solo ensayaba, y es lo que me hacía, pues no bajar al recreo, no tener ese miedo de que pudieran pegarme al bajar al patio. Y luego cuando me metí en la banda de skinheads, pues fue lo mismo, yo me fui de ahí, me metí en el ejército, y a través del ejército conocí a otro compañero que hacía magia. Y eso fue lo que me hizo devolver otra vez y decir, hey, la magia, que era lo tuyo, ¿no? Y por eso salí también de aquel grupo, ¿no? Que estaba. Con su historia, el mago Pinilla intenta sumar su granito de arena en la lucha contra el acoso escolar. Lo hice para eso, para ayudar un poquito y que la gente que esté pasándolo mal, que esté sufriendo por ese acoso escolar, pues que se centren en su sueño, ¿no? Por ejemplo, el mío era la magia, pero que se centren ellos en el sueño que tengan, tanto sea magia, música, pintar, lo que sea, ¿no? Para poder salir de ese acoso. A pesar de lo vivido, este talaverano nunca ha tirado la toalla, ni ha dejado de crecer, de mejorar o de creer que con la magia todo es posible. Todo es soñar, ¿no? Y si tú sueñas, lo puedes conseguir, ¿no? Siempre en mis espectáculos lo digo, ¿no? Que nunca dejen de soñar y que nadie ni nada diga que tú no puedes conseguir nunca nada. O sea, siempre tienes que luchar por lo que tú quieras porque al final lo vas a conseguir. Para mí la magia tiene mucho poder, ¿no? Y es lo que me ayuda a estar día a día, pues encima de cada escenario y transmitir lo que yo siento al público que me ve. En 2016, Pinilla recibió una llamada inesperada en la que le invitaban a participar en el programa de talentos Got Talent España. Su increíble actuación hizo que un año después lo volvieran a llamar del mismo formato, para un especial de magia. Sin duda, un trampolín importante en su salto a la fama. Recuerdo que me llamaron por teléfono, yo pensaba que era una broma, me dijeron para entrar en el programa, y yo, ¿esto qué es, no? Y la verdad que me costó mucho decidirme, ¿no? Y me acuerdo que una persona me dijo, dice, no pierdes nada, ¿no? Por ir. Va, lo intentas y digo, venga, va. Y fuimos, ¿no? Y la verdad que fue una experiencia muy bonita, ¿no? Yo recuerdo a mi padre y a mi madre llorando. Y yo nervioso perdido y luego al recibirlo así de cada uno, pues fue algo muy bonito, muy bonito que no se me ha olvidado la vida. El mago Pinilla mira al futuro con la esperanza de seguir creciendo en los escenarios. Yo tengo ganas de ir a más y crear cosas nuevas, avanzar sobre todo en el espectáculo que tengo, o sea, tener nuevos aparatos, nuevas grandes ilusiones, intentar montar un espectáculo muy grande. Entonces, no quiero quedarme parado y quiero seguir creciendo, quiero montar una escuela de magia en Talavera, o sea, tengo bastantes cosas en proyectos. Proyectos con los que continuar manteniendo viva la llama de la magia. Cógela que no veo, cógela y muéstrasela a la cámara. ¿Bien? Sí. Perfecto y la vamos a perder, para donde tú quieras. Ahí está, ¿eh? ¿Vale? Incluso mezcla, que sea imposible encontrarla. Yo de esto de mezclar... Ahí. ¿Bien? Ahí está. Voy a ir pasando cartas, tú no me digas nada si la ves, pero quiero que veas que está ahí, ¿vale? Voy pasando. ¿La has llegado a ver? Sí. ¿Sí? ¿Cuántas oportunidades me das para encontrarla? Dos. ¿Dos? Bueno, venga, va. Vamos a intentarlo. Vamos a hacer así una mezcla. Lápida. Incluso por aquí. Así. Perfecto, más o menos. Ahí está. Vamos a intentarlo a ver si sale a la primera, ¿vale? Algo así. Aquí viene una carta. ¿Es tu carta? ¿Sí o no? Mira, lo que vamos a hacer es lo siguiente. La voy a poner aquí. Ahí, muy lentamente, ¿vale? La voy a coger y mira lo que voy a hacer. Mira, mira. Solo le doy un golpe. La carta desaparece porque mira. Mira, mira, mira. No. Viene, viene, viene por aquí. En serio. ¿Es tu carta? ¿Era tu carta? ¿Era mi carta? Mira, ¿no? Porque vamos a repetirlo. Vamos a hacerlo con el haz de trébol, ¿no? ¿Vale? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Mira, voy a doblar el haz de trébol. ¿Vale? Lo voy a poner aquí para que se vea bien. Ahí. Ahí está. ¿Se ve, no? Sí. ¿Sí? Mira, voy a poner toda la baraja encima. Ahí. Que se vea bien. Muy bien. Y solo con unos golpecitos. ¿En serio? ¿Sí? Eres un crack. Eres un crack. Eres un crack.